Hola, me llamo Joshua Goldstein y estoy aplicando para el trabajo de verano de las ventas de las investiduras. Sí, soy de Nueva Jersey y tengo 20 años. Creo que soy el más calificado para este trabajo. Yo estudio en la Universidad de Virginia y tengo un GPA de 3 y 1. Tomé muchas clases en las finanzas y los comercios para prepararme para una oportunidad como esta. También he estado trabajando en las ventas de las investiduras en Nueva York desde que 17 años. También he visto a mi padre invertir en las propiedades y los edificios en Nueva York también. He prestando atención al mercado y creo que una gran comprensión sobre el mercado. Soy muy trabajador y amo trabajar con otras personas y aprender al mismo tiempo. También, recientemente, yo invertí mis propios ahorros en tres edificios en los Estados Unidos. Si me eligen a mí como un candidato para el puesto, trabajaré durante todos los días sin parar. Gracias por su consideración.